El 13 por 11 Vamos a ver El 13 por 13 El 13 por 13 Que se puede traer, pero Así es el reglamento Así es el reglamento Vámonos, puinantecos El número 3 por 13 El 13 cruzó la media cancha El número 3 por 11 ¿Ya? Y es una falta, está indicando el señor árbitro, capítulo número 13. Y aquí se va la chichibana ahí con la pelota número 13. El 3, el 2, el 2, el 2, el 2, el 2, el 2, el 2. Y buscando a Chimacheco, a su compañero número 13, el 3 que tira. El 3 que no continúa. Vamos a ver, y la pelota es por aquí, Chico. Vamos a ver, y ahí está. Ahí está, el lobby mayor del Norte. El Norte, el Norte, el Norte, el Norte. Y parece, vamos a ver que ya está tomando ventaja. Y se sale la pelota, se sale la pelota ahí. Por parte, el alquilón, Chimacheco. Falta todo 27 segundos. El número 14, el 14. Guardonte, hace un compañero, 10 para el tiro. Se va el número 3. ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos a ver. Sientes para el tiro. Este ya está, me va a salir del 1 punto. Hay tu compañero que dio la pelota. Se va. Es una falta. Número 14 de los 5 centímetros Y el esfuerzo es para la chivar Vamos a ver Este segundo El marcador 16 a 19 Aquí se decide Este encuentro Vamos a ver todavía El número 4 El número 12 10 para tiro El 12 que lo está fallando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El número 11 Este queda para el equipo de la chivar Faltando solamente un segundito Vamos a ver Tiempo Hasta ver final 15 para la chivar 19 para China Teco Felicidades Amplio del equipo En el resultado del espectáculo Por supuesto Los señores de la chivar También felicidades Porque no es fácil Cancionar cada partido Y el siguiente encuentro Se viene San Martín Bravo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, llena! 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 ¡Ah! ¡Migel! ¡Migel, corre más! ¡Corre más! ¡Dóngate! ¡Cuarenta segundos! 4 4 4 5 5 5 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 ¡Gracias!